Música Paseando tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el vals de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el vals de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el vals de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el vals de las mariposas contigo La, 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 la Galá, galá, un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, oh, oh Llegó y me dio tu querer, que tanto, que tanto busqué y al fin tendré Eva María se fue, buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó, recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia, Eva María se fue Te voy a hacer, te voy a hacer, te voy a hacer si Eva María se fue Te voy a hacer, te voy a hacer, te voy a hacer si Eva María se fue Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad en la mano, del amor vendrá Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame, ¿cómo te ha ido? No has conocido la felicidad Cuéntame, ¿cómo te ha ido? No has conocido la felicidad Oh, oh, Julie, te quiero cantar, tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida, el final de mi soledad Oh, oh, Julie, te quiero cantar, en tu mano más corta se hará Esa cena que quiero contigo caminar Poca cosa tengo para ti, poca cosa, pero al fin Lo que importa es que nuestro amor sea cada día más fuerte y mejor Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza El río Vadillo fue testigo de que te quise En sus arenas quedó el reflejo del gran amor De una pareja que allí vivió momentos felices Y ante sus aguas juró quererse con gran pasión De pronto llegó la noche, se ven los astros en el firmamento Mira la luna allá atrás del cerro que nos trae su luz amor, no tengas miedo De pronto llegó la noche, se ven los astros en el firmamento Mira la luna allá atrás del cerro que nos trae su luz amor, no tengas miedo Mira el paisaje contempla el cielo La luz radiante de aquel lucero Mira el paisaje contempla el cielo La luz radiante de aquel lucero Oye las aguas del río están haciendo coro para divertirte Porque ya se han dado cuenta que yo sufro mucho cuando tú estás triste Entonan las aguas su bella canción Dicen que esta noche llena de encantos convida al amor Dicen que esta noche llena de encantos convida al amor Te vi, aunque estabas tan ausente Te vi, y te quise para siempre Me viste, y tus ojos me alumbraron Nos vimos, y lo hicimos para siempre Amor, amor, no canta la vida sin ti No escucho el latido de todas las cosas sin tu compañía Amor, 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 amor Juré estar contigo hasta el final Y cuando sea polvo mezclado en la tierra Igual te amaré Y a ver, no pudo nunca el tiempo Amor, 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 amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negar, no pudo nunca huir De prisa como el viento De prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos dejen las distancias Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar Un sueño Y brotan como un manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos Luchando por un ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llamó hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre, una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación Son la prolongación De la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad Tan anhelada Y brotan como manantía Los sueños de su corazón Sus almas ya quieren volar Y vuelan tras una ilusión Y descubren que el dolor Y la alegría Son la esencia permanente de la vida Más luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso amor mío Que te pido Como le pido adiós Si llego a la vejez Que estés conmigo Voy a jugarse las mariposas Contigo La 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 Cada día en tu jardín Te bebo hermosa Como una de las mil Mil mariposas Tú me enseñaste a bailar Entre tus rosas Una tarde como ayer Maravillosa Dime si tú Hoy quieres bailar Con el sol De El balcón